Hola a todos, podéis estar tranquilos, este vídeo no es el típico en el que al final te sale una tía gritando más fea que el culo de un mono con síndrome de Down, así que podéis dejar los pañales en el armario, dado que no os hará falta xdddd. Bueno, empecemos con la primera imagen. Por cierto maricas, no me vengáis después diciendo que la imagen pasó muy rápida, le dais al botoncito ese de pausa y verás como no se mueve xdddd. Vale, para esta imagen tendréis que mirar fijamente el círculo azul, si lo miráis lo bastante sin parpadear desaparecerá, y tranquilos que no hay mono xd. Esta imagen tiene dos secretos, uno es mirar el punto negro del fondo y esperar a que los rayitos hagan algo, o también podéis mirar durante 20 segundos al centro y después mirad rápido a la pared más cercana, y ya veréis xd. Bueno, hemos terminado la sección de, psicolería, ahora pasemos a la parte de letras raras. Vale, atentos, la letra del centro que es, una B o un 3. Veamos, en esta imagen que pone, es que no estoy seguro xdddd. Lee esta frase con atención. ¿Ves algún problema en ella? No, no nos referimos al hecho de que hayan abandonado al pájaro en el nido. Fíjate bien cuántos. Él. ¿Aparecen en la frase? Bueno, ahora pasemos a la parte de imposibles. No nos preguntes qué es el objeto de la imagen o para qué sirve, tampoco lo sabemos. Tendrás que conformarte con mirarlo e intentar descubrir cómo está hecho el nudo. Tienes ante tus ojos una de las llamadas figuras imposibles. En concreto, te encuentras ante un marco triangular imposible. Esta figura no puede existir. Aún así, si revisas sus lados y sus vértices, todo está en orden. Intrigante, ¿no? En este dibujo hay varias cosas que no cuadran, ¿las ves? Te lo ponemos fácil. ¿Serías capaz de pinchar algo con ese tenedor? ¿O coger la taza por el asa sin derramar el café? ¿O beberte el vino sin tocar la otra copa? Bueno, y con esto llegamos al final del vídeo, pero qué, ¿qué demonios es eso? O no corre, es la tía que se parece al mon... Aaaaaaah. Anda, pues no es tan fea xdddddd. Bueno, hasta el próximo vídeo.